3, 2 Hola que tal amigos, estamos de Los Ángeles, California somos el grupo regido, pero hoy no venimos a cantar hoy venimos a dar las noticias, que tenemos por acá hoy Hoy tenemos el juicio del doctor de Michael Jackson fíjate Gil que ha sido algo muy problemático aquí en Los Ángeles, California estamos viendo que la gente está muy consternada por este juicio tu como la ves al respecto de que quiere meter al bote 4 años a mi amigo Clayton pues fíjate, yo opino que los doctores nosotros damos no, ya lo que es síguele, 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 como que ya que voy a seguir yo solo, mira para eso tenemos un especialista, tenemos un veterinario aquí que nos va a dar el consejo tenemos a nuestro gran amigo al señor Ricky Ricón un aplauso a ver amigo Ricky Ricón es veterinario he graduado en Harvard, tiene un doctorado en cevichero y vamos a ver, queremos ver que piensa al respecto de nuestro gran amigo doctor que mató o que no sé que le hizo Michael Jackson no, la neta es un caso muy espeluznante de mi parte, es algo espeluznante es algo muy consternado para la población de aquí de California vaya es algo increíble vaya como la ves déjame decirte algo la cuarta vertical existe la cuarta vertical la cuarta horizontal no hemos ido porque no hemos ido preparados pero la cuarta vertical existe aquí tenemos a otro especialista que nos va a dar la dirección de la cuarta vertical a ver nuestro amigo Irving nos va a dar la dirección que tal amigos queremos que nos de la queremos que nos de la dirección de la cuarta vertical la cuarta vertical y mire está alfa centauro es alfa centauro está la constelación de Andrómeda está después la nebulosa de Orión está un hoyo negro te vas para abajo a la izquierda está la cuarta vertical y somos de Grupo Regido y hemos dado las noticias y con permiso y andamos trabando camisas mire mire